Es lo más grande que podemos poner en resolución, pero eso sería básicamente lo que estaba llamando. Bien, muchas gracias a todos por asistir a lo que es este evento de Chavillo. Cuando yo inicié con el proyecto de la preparación de un sistema educativo que tenía la intención de migrar a una nueva modalidad, la verdad es que yo lo vi como un reto que pudiéramos lograrlo teniendo una diversidad tan grande de profesores. Vamos a ver las características que tienen nuestros profesores en la universidad. Pero el proyecto del que les vengo a hablar específicamente es enfocado a cómo nosotros vivimos la experiencia de realizar un cambio, en modificar los sistemas actuales que tenemos en la universidad. Estoy hablando específicamente de la Universidad Autónoma de Estrategias. ¿Cómo hicimos este cambio? ¿Cómo vivimos este cambio? En la migración hacia nuevos paradigmas educativos. Todo unidas hacia crear un sistema educativo basado en las tecnologías de información y la idea de crear la preparatoria de la Universidad Autónoma de Estrategias. Y una opción más. Bien. Voy a terminar la diapositiva de Cajar con herramientas ejercicios de cómo hicimos una técnica. En el caso de los que son personas de aquí en México, saben que estamos trabajando bajo una reforma educativa que se llama el Sistema Nacional de la Universidad Autónoma de Estrategias. Entonces, vamos a ver aquí cómo encajamos en un pequeño ejemplo esta herramienta de ejercicio de Echanimo con lo que es el acuerdo 442 del Sistema Nacional de la Universidad Autónoma de Estrategias para utilizar lo que son las evaluaciones diagnósticas de los alumnos a los específicos. Ese es básicamente el resultado que vamos a estar haciendo aquí. Bueno, como tal, tecnología. Bien, lo primero que me gustaría saber es un poquito quiénes son las personas con las que estamos estableciendo esta conferencia y me gustaría, si le hacen el favor, levantar su mano. ¿Quiénes de ustedes de aquí son docentes? ¿De cualquier nivel? Perfecto. 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 Muy bien. La idea era tener la mayoría de gente que se esté dedicando al ramo docente porque este es el área que voy a enfocar. Bien. ¿Alumnos? ¿Tenemos alumnos? ¿De cualquier nivel? ¿De Ciciatura o Castilla? ¿No hay? No hay. Muy bien. ¿Mexicanos? Perfecto. Muy bien. ¿Extranjeros? Perfecto. Muy bien. ¿Extranjeros? Perfecto. ¿Extranjeros? 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 ¿Qué? ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Vamos a continuar. Perdón. Como antecedente rápido les comento que pues México, para los extranjeros México, está sufriendo una serie de cambios para reformas para las estructuras y una de ellas, muy importante, es una reforma educativa polémica, por cierto pero es, al final de cuentas una reforma y dentro de lo que nosotros nos atrae en lo que son las universidades nosotros pertenecemos al rango de universidades autónomas, la subsecretaria de las universidades autónomas y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en cómo el gobierno nos está poniendo las reglas para poder definir cuáles van a ser los presupuestos y las formas en las que vamos a estar educando en los próximos años, entonces ahí se convierte en una roca de que sí, no que eso sí, aquello no pero bueno, lo que hay es lo que vamos a utilizar y de lo que esté establecido nosotros vamos a tratar de buscar el marco legal posible para impartir y decir, eso es lo que al menos se está creando en el momento bien, en el 2008 se aprueba a través del Senado la reforma al sistema nacional de bachillerato en donde establece los nuevos lineamientos que se tienen que seguir para todas las personas que deseen estudiar la preparatoria en sus diferentes modalidades y en sus diferentes categorías pero la idea era no tanto una reforma al principio sino más bien era una especie de solución a muchos problemas que ya se venían liderando en el bachillerato vamos a ver más adelante por lo que sea vamos a yo soy el que le va a sudar un acordado bien, el acuerdo más importante es el 4442 ese acuerdo nos dice exactamente cómo es que tenemos que transitar desde bachillerato a por la nueva bachillerato y uno de ellos los problemas principales era homologar el tránsito entre sus sistemas es decir si ustedes se querían cambiar entre las prepas tecnológicas o capacitación para el trabajo a una preparatoria de bachillerato general era un problema porque no competían las materias uno de los principales logros es que se logró homologar esas categorías en las que nosotros estábamos trabajando las materias es decir trabajar materias por áreas del conocimiento también se establecieron las bases para la vacunación internacional de bachillerato uno de los problemas es que cuando alguien llegaba a bachillerato internacional no era válido y tenía que volver a ser bachillerato es otra solución muy buena y la tercera que fue la que nos dio la idea de este proyecto es la de reconocer las nuevas modalidades de estudio que se están cristando en los sistemas educativos más modelosos y entre ellos los sustentados en las tecnologías de la información sin la fe, gracias bien ahí nace la idea del bachillerato de la universidad en línea en este caso el bachillerato de la universidad autónoma de Zacatecas adelante por favor y uno de los retos cuando ya dijimos ok iniciamos este proyecto si que vamos a hacer de donde vamos a partir para poder decir que tenemos infraestructura para poder hacer ese trabajo bueno pues ahí está en cuanto a los recursos tecnológicos y técnicos nos dimos cuenta de que el 80% de la infraestructura ya la tenía en la universidad aquí con nosotros viene una persona que está trabajando en un departamento de telecomunicaciones y ella nos dijo bien todo lo que necesitan para implementarla ya está nada más lo que necesitan es una cosa allá está de aquel lado no tiene gente capacitada para hacerlo ese es el problema más grande y eso fue en donde nosotros nos tuvimos que centrar primero para ver esa modalidad y entonces fíjense aquí las características rápidas de lo que es el bachillerato del estado donde yo pertenezco tenemos 13 planteles de bachillerato son 600 profesores y tenemos solo dos modalidades la modalidad escolarizada y la modalidad sería escolarizada entonces menos del 2% del personal estaba capacitando ¿qué hicimos nosotros? pues estuvimos implementando esa estrategia primero para poder decir ya salido la estructura tecnológica ahora necesitamos el recurso humano capacitado ¿ok? bien la siguiente por favor nos tocamos con esta bronca yo creo que muchos de ustedes se conectarán con esta gráfica tenemos profesores docentes de todas las edades nuevos y grandes por decirlo de alguna manera y nos tocamos con esto ¿cómo hacemos para educar a un profesor que viene desde diferentes orígenes educativos y con diferentes competencias docentes tenemos como lograr ¿qué fue lo que se implementó? básicamente tenemos personas que son analógicos tenemos activos digitales es decir aquellos que nacen desde la tecnología y los inmigrantes digitales y hay más o menos chiqueles de su edad más o menos no de ustedes aquí pero se van a ubicar en donde saca de quien ¿verdad? todos esos tenemos todos esas personas teníamos pero el más grande de 89 años 90 años todavía estaba activo en la empresa en ese momento entonces imagínense el más joven 22 años ¿cómo deberíamos para implementar una capacitación tan heterogénea ¿verdad? para manejar las temancias de la información esto fue la fundamentación del proyecto aparte también tenemos ahí en la universidad ejes de capacitación a los cuales se les brinda presupuesto en teoría el presupuesto o lo que tenga la universidad el presupuesto pero hay un eje específico que se creó en la universidad en donde se van a dar apoyo a proyectos que fomenten las nuevas tecnologías aplicadas a la educación de esto nos echamos nosotros mano para poder fomentar o fundamentar el proyecto que vamos a crear adelante ¿qué es lo que hicimos? bueno para transitar de un profesor que puede ser nativo digital o puede ser inmigrante digital o puede ser analógico tuvimos que hacer un proceso de capacitación si no se alcanza a notar aquí pero son tres etapas principales la primera es usar un diplomado en tecnología educativa donde va a llevar un curso propiedad tipo cuatro materias y una aplicación de parte de su materia en frente a un grupo y utilizando la plataforma educativa eso le va a dar las herramientas para certificarse o diplomarse en el manejo de las tecnologías de la información y estas 12 competencias de la 4447 y de ahí una vez que se logre eso él pasa a ser parte de las academias que están certificadas en el diplomado en tecnología educativa y en las tecnologías de la información en ese momento empiezan ellos a crear sus materiales académicamente y que estos materiales van a estar acordados por cada uno de los integrantes de las áreas o ciencias en este caso de la general en ese momento cuando se cree el material a través de gente que haga materiales didácticos a través de incluso de tecnología educativa diseños institucionales en ese momento el profesor está certificado para poder dar clases en una modalidad no presencial ahí tenemos la gráfica de lo que es el diplomado como de ser un profesor tradicional no tradicionalista son dos cosas muy diferentes profesor tradicionalista es muy inspirado al profesor conductista tradicional yo estoy refiriéndome a que utiliza los recursos didácticos tradicionales en la aula de clases pizarrón migra gradualmente a ser un profesor que utiliza las tecnologías de la información como base en su clase para la transmisión del conocimiento como aire en transmisión del conocimiento y finalmente llega a ser un profesor virtual todo eso en un año seis meses tenemos un curso propediótico cuatro materias esenciales una fase digna y al final su aplicación de ese producto que él generó lo aplica en un grupo y eso le certifica para que él ya pueda estar trabajando en modalidades virtuales por cuestiones de tiempo si me queda tiempo finales voy a mostrar este video pero quiero adelantarlo un poquito y vamos a entrar de lleno a lo que es la concursión de todo esto ya en el sonido ciudadano es muy sencillo lo único que nos pide es define ¿el modelo? no sé si podamos revisar la diapositiva por favor Adi esto hace referencia a análisis diseño desarrollo implementación y estrategia de el modelo Adi y lo que necesita como entrada es contenido del curso los objetivos las estrategias de enseñanza aprendizaje estos en una estructura bien creada nos generan objetos de aprendizaje ¿si? vamos a enseñar y aquí tenemos una estructura de dos objetos de aprendizaje notemos ahí como en la primera columna tenemos temas después de los temas tenemos cada tema con su objetivo alineado su estrategia de enseñanza es decir ¿qué va a hacer el profesor para transmitir ese conocimiento? en la cuarta columna ¿qué va a hacer el alumno para adquirir ese conocimiento? ojo no estamos hablando del uso de tecnología de información estamos hablando de la estrategia ¿sí? este oído es la primera columna siguiente ¿cómo? diagnóstica evaluación formativa y evaluación sumativa ¿qué hicimos nosotros para modificar el diseño ADI dentro de lo que es la estructura de este proyecto de distribución de esa línea? vamos a pasar a ese libro ¿por qué? lo que hicimos fue agregar al diseño instruccional ADI la evaluación diagnóstica al principio y con esto culmino al tema de hoy porque aquí vamos a hablar más adelante de cómo utilizamos una herramienta de ejercicios pero nos piden esta es una evaluación diagnóstica esta es una evaluación formativa durante todo el diseño del modelo y aquí al final una evaluación sumativa entonces es una estructura muy 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 fácil cuántos objetos de aprendizaje tienen que hacer las personas que han tenido la experiencia de condición institucional saben que esto es muy sencillo y que no tiene la más mínima complicación para adelantar los tipos de herramientas que van a ir y las van a ir herramientas de creación de contenidos de Cicuador Roy crear nuevos materias y proporcionarse los alumnos es decir estrategias de aprendizaje y también tiene herramientas de interacción de estrategias de enseñanza entonces fue muy fácil el diseño de cambio fue muy fácil implementarlo a este diseño porque teníamos las herramientas separadas en estrategias de enseñanza y en estrategias de aprendizaje general de cuentos aunque realmente se llaman herramientas de creación de contenidos y herramientas de interacción y lo que hicimos fue implementar el diseño instruccional a la ADI con la RIMS de la PRR442 implementamos esas últimas dos columnas y a lo mejor no se alcanzan a ver van a tener exceso de estas diapositivas pero la idea es que nosotros implementamos las herramientas sobre las cuales nos basamos en camino para transmitir ese conocimiento miren voy a poner un ejemplo la reforma educativa me pide que le haga un análisis diagnóstico al alumno es decir ¿cómo vienes? yo aquí les estoy diciendo el profesor la estrategia de enseñanza por parte del profesor analiza el perfil del alumno y el alumno reflexiona sobre sus resultados ahora ¿con qué herramienta? ¿con qué software? ¿chavilla? específicamente ¿con qué objeto? con el ambiente de ejercicios y si hacemos una retrospectiva aquí nos damos cuenta de que se convierten en una alineación de objetos tecnológicos con objetos técnicos basados en el modelo ADI y en la estructura que nos pide el acuerdo 442 de la reforma de la universidad media superior discúlpeme que no puedo hacer un poquito más más grande al final lo podemos realizar sigo adelante ¿cómo se integró al final de cuentas entonces un formato que pudiéramos darles a los profesores y que le impartan para hacer diseño instruccional en línea es decir que ellos ya pueden tener un formato en el que vacíen esa información y ellos tengan sus elementos para poder llegar ahí y empezar a crear su curso totalmente luchando bien vamos a ver la siguiente como ven ahí utilizamos la BIEMS utilizamos algunos elementos de la BIEMS porque si es importante que lo cometemos a pesar de que la reforma educativa está en marcha nosotros como universidad Automa todavía no cartericemos a la reforma educativa estamos recibiendo como universidad sin entrarnos o no entramos a la reforma educativa y vean esto así como usted se les pasa a los profesores y los profesores de las academias están trabajando en llenar estos documentos crean en conjunto los contenidos que se van a hacer en la plataforma y dentro de la plataforma crean todo el sistema de evaluación todo el 80% el 85% más o menos de todas las herramientas que vienen de diseño hay herramienta en Camilo que no soluciona el problema por eso la decisión de Camilo y la decisión de usar Camilo cuando se hizo ese proyecto no fue fácil fueron casi seis meses primero hicimos un módulo primero hicimos dos y hicimos tantas pruebas y finalmente terminamos que esto así como nosotros lo hacemos en teoría Camilo era la única herramienta que más porcentaje daba de ese caliente a lo que nosotros queríamos vamos a si quieres cerramos la tarita pasamos a la siguiente y miren uno de los locos más importantes que nosotros hemos visto y que realmente es muy difícil lograr en las escuelas es que cuando un alumno viene en cursos previos quiero pensar inglés 1 y inglés 2 el profesor no toma ni inglés 1 Juan por ejemplo Juan no toma el inglés 1 llega con Pedro al inglés 2 pero resulta que se da cuenta a Pedro que Juan no le enseñó todo el curso yo le explico ¿y con qué tiene que hacer el maestro? bueno pues es que ahí la cuestión es que yo tengo que a mí existes 2 dice Pedro y yo tengo que darles 2 y como tú vengas pues realmente es un problema que es de la escuela pero no es mío y a lo mejor lo que yo puedo hacer es yo te ayudo con tutorías yo te ayudo con mentorías pero eso requeriría trabajo extra aulas estamos de acuerdo y eso fue un tralear profesor ¿qué es lo que hemos logrado hacer con esto? miren por ejemplo aquí nosotros tenemos en este diseño no se alcanza a lograr pero a ver pero básicamente lo que hacemos es en dos procesos evaluamos una unidad miren aquí tenemos la unidad 1 de cualquier materia la unidad 2 de cualquier materia y tenemos un proceso de evaluación esto es lo que se hace comúnmente o lo que se hace comúnmente al alumno como llegue no importa como llegue si necesita conocimientos o si la materia requiere que tenga conocimientos realmente no podemos hacer mucho porque nosotros tenemos un programa de trabajo ¿qué fue lo que se logró? vamos a darle la siguiente por favor lo primero que hacemos el primer día de clases fíjense hasta donde no llega de práctico el uso de este tipo de estrategias porque el primer día de clases hace un examen diagnóstico y dependiendo de ese examen diagnóstico saben a qué unidad tomó y lo mejor si no trae ese tipo de conocimiento que se requiere para la materia tenemos aquí creamos ya pedagógicamente objetos de aprendizaje bien diseño instruccional que lo van a mandar a conocimientos perros de tal manera que si un alumno viene con inglés 1 no terminado y levantaron las últimas dos unidades bueno pues toma la unidad de refuerzo 1 y 2 y entonces empieza a pasar todo esto de manera no presencial no se explique con esto es decir que él no va a tener que involucrar ni el tiempo del profesor ni el tiempo de la institución en adquirir ese conocimiento para tratarse a los demás a los demás y esto lo logramos hacer con la herramienta específicamente con la herramienta de ejercicios que creo que es la última pero tenemos ahí un video rápido son dos minutitos tenemos más bien ¿si? ok vamos a poner ahí el examen diagnóstico sus 10 preguntas 8 múltiples y al final lo mejor de todo es que al terminar les otorga en ese momento su calificación eso es básicamente lo que estamos haciendo nosotros el proyecto de la preparatoria y la administración de las técnicas no se si tengan por ahí alguna pregunta muchas gracias muy bien tenemos 100 cosas para un tarde la pregunta y alguien después quiere estar conversando con Daniel lo puede hacer en el transcurso del evento yo quisiera hacer conocer la experiencia en la en la de la resistencia del cambio cumplimos las generaciones de diferentes docentes sobre todo la gente de la primera generación como muy docentes que sea de existencia que experiencia en el transcurso y en cuanto a la universidad la preparatoria el examen único no va no aplicar y ahí también porque el examen único de preparatoria es un gente que ya hay valor de 21 años que también cae en un rango que también se resiste a entrar a la patrónica el sistema nacional de bachillerato reconoce varias modalidades para obtener el grado de bachillerato entre las más importantes están la escolarizada que es la que todos conocemos comúnmente y viene otra que es el examen cerebral que es un solo examen si con un solo examen ustedes obtienen el grado de bachillerato no nos hemos mentido mucho a eso debido a que primero estamos muy centrados en el proceso de capacitación de los maestros eso para nosotros es prioridad porque sabemos que hay muchas modalidades que ya nos están comiendo por decirlo así el mamado en el caso de a nivel nacional en México acaba de seguir hace dos años en el diario de la creación autorizan tu preparatoria y ahorita llevamos la segunda generación de tu preparatoria entonces nosotros como universitarios creemos que si debemos de dar un poquito de prisa a la capacitación de los profesores porque es lo que nos va a dar ventaja cuando la paridad del IE y no estamos muy centrados ahorita en exámenes de investigación sé que hay una empresa pero es privada que es la que organiza y presenta y aplica estos exámenes iguales pero además no serían un libro así no resisten que es la que